Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos otro unboxing de otra figura Marvel Legends de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y en este caso estamos hablando de Rocket, el protagonista de la película Guardianes de la Galaxia volumen 3 y aquí vemos la caja con un arte lateral de Rocket con su uniforme de Guardianes de la Galaxia el logo de Marvel Legends, una imagen de Rocket y la pieza Buff que trae, un montón de letras que trae atrás de la caja la figura Buff es Cosmo, la perrita que tiene telekinesis como poder y aquí lo vemos afuera del empaque y como accesorios nada más trae un arma larga, aquí podemos ver la figura de Rocket, la verdad es muy pequeña y la verdad a pesar de que está pequeña, está muy articulable, está de la cola, me encanta, miren, se le puede mover y hasta se le puede quitar hasta es como un accesorio, podría decirse, pero me encantó, se puede sostener de muchas maneras, o sea es muy posable y además la cola ayuda mucho para el soporte de la figura, que no se te caiga así tan rápido los colores pues son muy cinematográficos, lo bueno es que yo la conseguí en descuento aquí vemos que viene con el torso de Cosmo y pues nos vemos en los comentarios, nos vemos en el próximo video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!